La tecnología está modificando prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, las industrias. ¿Y qué cambios está produciendo en lo que tiene que ver con el espectáculo deportivo donde ya había máquinas incluidas? Un camino hacia la ecología, hacia, no te digo el silencio, pero bajar los decibeles de contaminación auditiva. Trabajar para las generaciones que vienen. No somos nosotros, son nuestros hijos, porque lo que va en paralelo a esos cambios es justamente entrar culturalmente, porque los autos deportivos que no hacen ruido para nosotros son casi inadmisibles, pero para nuestros hijos van a ser moneda corriente. Como para nosotros es adaptarnos al celular y ellos nacen con el celular, para el fanático del automovilismo deportivo hoy no se concibe una categoría sin ruido, pero para ellos va a ser parte de su vida y va a ser inadmisible que sean ruidosos. Entonces la industria va en esta dirección atado, por supuesto, a la ecología 100%. Bueno, tenemos esta nueva categoría de autos eléctricos. Me tocó ver una carrera y me pareció sumamente atractiva como espectáculo. Sí, y además todas las automotrices están comprometidas en ese desarrollo, que ya no es combinado porque son 100% eléctricos, que es mucho más silencioso. Todavía no llega al estándar de velocidad de la Fórmula 1, pero está muy cerca. Está muy cerca y además es 100% urbano. Bueno, vos tenés una carrera profesional cubriendo Fórmula 1. ¿Cómo se transformó a través de los años? En las primeras carreras íbamos con auriculares o con tapones. No podías estar al lado de un auto. Veías manchas de fluido, combustible, aceite en el piso. Hoy es inadmisible un sonido de las características de un B12, de un B10 o de un B8, que son los motores potentes. Y es inadmisible una mancha en el piso. Y es inadmisible un piloto que no se comprometa con una responsabilidad institucional del juego limpio ante sus oponentes. El paradigma es otro. Los parámetros cambiaron completamente. De esto te diría en los últimos 12 años. Y en lo que es la dinámica de la carrera, la intervención de las computadoras, de la última tecnología, tanto en la preparación del auto como del piloto. En la Fórmula 1 específicamente, el gran desafío es que las máquinas no se coman al hombre. Entonces, regularmente, con el tiempo, tienen que reglamentar, reacondicionar un poco el reglamento para que justamente todas las asistencias de la computadora desde afuera no se coman la impronta del espectáculo. Esto es un escaléctric a escala humana. O sea, eso es lo que se viene, como una categoría paralela que no va a reemplazar a ninguna de las otras. Y en este sentido, alguien se le prendió la lamparita y dijo, bueno, hagamos autos sin piloto y que la carrera sea de ingenieros. Entonces, las grandes estrellas que hoy tiene la Fórmula 1 en diseño, que diseñan cohetes para la NASA al mismo tiempo, o que diseñan veleros para navegar en alta mar, bueno, que compitan entre sí. Y ahí nace esta posibilidad que hoy creo que tiene nombre hasta la futura categoría, que se llama Roborace. Pero yo digo, ¿te acuerdas el viejo escalécter con el que jugábamos de chiquitos? Bueno, eso se va a materializar en grande. Bueno, una nueva era. Todas las grandes categorías de automovilismo, el 50% del atractivo es la calidad de la televisación. La calidad de la televisación insume que vos tengas cámaras on board y todo el tiempo viva como viva el piloto y veas cosas que ni el piloto ve. Entonces, es otro sinceramiento el que aparece ahí. Como antes decíamos, nace un escaléctric a gran escala, nace ahora una categoría exclusivamente para ser visualizada y el drone va en esta dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!